¿Quién tiene el control de la Universidad de las Américas? Lo voy a decir nada más como opinión, no para crear un debate. Lo tiene la rectoría que nombró la fundación de los señores Jenkins, que es la heredera de lo que hizo el ex-rector. ¿Cómo se llama el ex-rector? ¿De Ernesto Derbez? Ellos la tienen. ¿Por qué dicen que hay una que está tomada la universidad? Ellos tienen el control de las cuentas bancarias, el manejo administrativo, el manejo académico. Si no están en clases es por decisión de ellos. Que quede claro a la comunidad universitaria. Ellos son los que han decidido. No hay ninguna decisión de ninguna autoridad que impida el funcionamiento de la Universidad de las Américas. que digan cuál es la decisión para intervenir, para impedir. Lo de una vigilancia interna ni enterado estoy. Pero esa vigilancia, que si la hubiere, no impide el funcionamiento de la universidad. Ahí están. Manejan todos los recursos, todo, todo, absolutamente todo. Que quede claro eso, ¿eh? Que quede claro eso. Devuélvanos a la UDLA. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Quién tiene la UDLA? ¿Qué nos ha mandado? ¿En qué se basa? Gracias por ver el video.